Bueno, principalmente el trabajo de coordinación, digamos, al que estoy ahora expuesto o al que me dieron la responsabilidad de llevar adelante, la estamos llevando a cabo en conjunto con, si bien estoy yo a cargo, es una idea que teníamos con Fernando desde hace mucho tiempo, yo trabajo con Fernando Batista hace ya 20 años y en otras ocasiones hemos estado coordinando otros clubes y ya tenemos una idea más o menos establecida de lo que queremos en cuanto a la formación y en cuanto al trabajo con los juveniles. Hoy en día me toca, o sea, del día a día me toca estar con los cuerpos técnicos de las diferentes selecciones, llevar un poco la línea de trabajo, de qué metodología vamos a utilizar para favorecer el desarrollo de todos estos chicos, ¿no? En sí, la tarea principal es hacer que estos jóvenes día a día sean un poquito mejor jugadores, un poquito mejor personas y en base a eso estamos trabajando muy duro junto con los cuerpos técnicos, junto con Luis Ángel, que también está al lado mío en esta labor y bueno, un poco estar dentro de los entrenamientos, participar en algunos momentos que se me da el lugar, sí en el armado, tenemos una línea de trabajo en la cual se la transmitimos a los entrenadores y a los preparadores físicos y en base a eso cada uno después aporta un poco de su impronta, pero siempre dentro de la línea de trabajo que pretendemos. Bueno, el trabajo es principalmente, bueno, tenemos una base de datos muy grande de jugadores en la cual Luis Ángel es el más idóneo en este tema, él nos acerca una lista inmensa de jugadores, en base a esa lista de jugadores hacemos visorías, en base a las visorías hacemos citaciones, módulos, después una vez que esos chicos superan la visoría, superan las citaciones en los módulos, se van conformando los grupos, a esos grupos, bueno, te estoy hablando de fútbol local y también te hablo de los chicos que están en el mundo, con todo eso se hace siempre lo mismo, no basta solamente con jugar en el exterior para pertenecer o llegar a formar parte de cualquiera de los planteles, es todo un trabajo también más personal de ver al jugador, cómo se desenvuelve, cómo convive, cómo es en el día a día, cómo capta, cómo recibe las instrucciones, si recibe las instrucciones y puede desarrollarlas dentro de un campo de juego, es más complejo, no solamente con tener un nombre, traerlo y solo porque se destaca en el club, cuando llega a la selección ya le garantiza que va a estar dentro de un plantel, no, no, es mucho más complejo, por eso que necesitamos conocerlo, que nos den información, acercarlo, verlo, sentirlo, todo eso hace que después a la larga uno tenga la, si bien de manera subjetiva, la proyección de que ese jugador va a llegar a competir de manera internacional. Mirá, a mí no me gusta hablar de nombres propios, ni de comparaciones, ni mucho menos. El camino es, yo siempre lo dije y me lo han preguntado en otras ocasiones, el camino es lento y firme. Cuando un jugador está listo para la absoluta, te lo va a marcar el momento, no la edad, pero sí creo que todos los jugadores tienen que pasar por los procesos de selecciones juveniles, hacer los pasos firmes y lentos para que cuando lleguen a su momento de debutar o ser convocados para una posible eliminatoria o una Copa América, el jugador ya tenga todo lo necesario, todas las herramientas necesarias para poder desarrollarse dentro de un campo de juego. La edad, la verdad que no la sé. Ojalá no sorprendan jóvenes que puedan representarnos rápidamente, pero no es lo importante. Lo importante es que cuando el jugador llegue, esté preparado mentalmente, físicamente, técnicamente y tácticamente para poder desenvolverse dentro del campo de juego para lo que el entrenador de turno en ese momento le pida. No hay una manera, no hay un método. Sí me parece que los procesos de selección son muy importantes, hay que respetarlo y no hay que apurar. Claro, no hay que apurar, porque cuando uno apura, saltea algún paso que después yo creo que puede ser perjudicial para su carrera o para nosotros que nos podemos estar equivocando. Siempre, siempre, el camino es largo y nosotros como formadores, la vocación que tenemos es de acompañar, de acompañar en todo momento. No solamente en lo futbolístico, quizás en lo personal, estar cerca, ver qué necesidades tienen, si es que las tienen, y desde ese lado apoyar para que... Porque el fútbol no es solamente cuando se mueve la pelota o yo poder llegar a una selección absoluta o un plantel profesional, no solo depende de cómo juegue, sino de cómo me comporte, de las cosas que me vayan pasando de la vida, de los obstáculos que tenga que superar. Y quizás en algún momento ellos nos necesiten, a nosotros, a sus entrenadores de los clubes, a los padres. Es todo un círculo de contención que ellos tienen que tener para poder llegar a lo máximo. Y dentro de ese círculo de contención estamos nosotros. Bueno, la mejor manera... Nuestro proyecto en sí, estamos formando jugadores para competir. Si bien estamos formando y competencia, son dos palabras de formación y competencia, quizás no siempre van de la mano, pero en este caso estamos formando para competir. La mejor manera que tenemos de observar a los jugadores es en competencia, ya sean amistosos, en torneos como este del Mauri Revelo. Así que para nosotros es importante este tipo de torneo porque nos da una visión más profunda de cómo es el jugador, cómo se comporta y cómo se desarrolla y se desempeña en la competencia en sí. El proyecto... Lo que más apuntamos nosotros es a que los jugadores tengan mucha competencia internacional, mucho partido amistoso, eso es lo que tenemos que hacer, salir, competir y competir porque eso es lo que nos da el salto de calidad y nos da un diagnóstico más certero de lo que va a ser la decisión y la conformación de los planteles para llegar a competir en los compromisos que tengamos a futuro. Por eso, todo torneo, todo partido amistoso, toda gira que podamos hacer es muy importante y es a lo que vamos a apuntar, a lo que ya estamos apuntando, ¿no? Desde que tomamos el mando de las selecciones juveniles. Bueno, yo creo que en este deporte siempre hay que creérsela un poquito más que el rival. Es la única manera de competir y superar desde el lado anímico. Te toque donde te toque estar, sea Venezuela, sea Argentina, sea cualquier equipo de Venezuela, de fútbol local, sea cualquier equipo local de mi país. Siempre va a haber uno mejor, uno superior, uno igual. El tema es creerse, convencerse de que dentro del campo todos somos iguales, todos desde el inicio somos 11 contra 11, todos tenemos dos piernas, dos brazos, y lo único que me falta es que eso que uno se cree es poder mostrarlo dentro de un campo de juego y creo que la motivación y el creer es un medio importante para tener un plus, para después afrontar cualquier reto que se nos venga adelante. No solo en el fútbol, creo que en la vida. Así que desde ese lado, vos en este caso me nombrás los chicos del Sub-17, creo que el mensaje llegó, creo que se lo creyeron, y no solo eso, creo que lo demostraron. Que ellos vean, que vean cómo son los entrenamientos con jugadores con otras técnicas, con otras velocidades, con otras contexturas físicas, que empiecen a entender cómo es la convivencia, ya con jugadores más grandes, porque esto les va a pasar. Cuando sean juveniles van a empezar a ser convocados en la selección absoluta y van a ser los más chicos y van a tener que respetar conductas, que respetar normas. Y todo esto son pasos previos de esto que te hablaba, que hacer pasos lentos, son pasos previos a lo que a futuro les vaya a tocar. Por eso, más allá de que en este caso particular para nosotros es importante tenerlos porque se nos viene un mundial. Básicamente, es la previa a lo que en un futuro vayan a tener en selecciones absolutas. Bueno, principal es característica, yo creo que lo que más se destaca es el talento desde la técnica individual. Tenemos jugadores que desde la técnica individual son interesantes, son buenos. Y en base a eso, anotamos un puntito en nuestras fortalezas, trabajamos para potenciarlas y bueno, y detectar, ya que son jugadores jóvenes y esto se ve en todos lados del mundo, en cualquier país en el que te toque estar, al ser jugadores jóvenes siempre van a tener cosas que mejorar y que aprender. Después de un análisis, de un análisis individual, grupal, del contexto del fútbol y demás, evaluamos, tomamos decisiones, intervenimos para apuntarle a esos puntos donde tenemos que mejorar o seguir engrandeciendo. Principalmente es eso, yo creo que la evaluación, la planificación y la intervención es donde más se basa nuestro trabajo del día a día. Lo que sí puedo decirle a la gente de Venezuela, a la gente del fútbol venezolano, a quienes siguen, a los juveniles, es que nosotros lo único que vamos a aportar es trabajo, nada más que eso. Nosotros somos formadores de nacimiento, llevamos esto en el alma, vivimos para esto, vivimos por esto y lo único que vamos a garantizar es trabajo. Después van a gustar o no las maneras, cómo se juega, cómo no se juega, eso ya pasa por gusto. Lo que sí no pueden dudar de este lado, de mí, de todos mis compañeros, de los entrenadores, del staff, que le podemos asegurar que vamos a trabajar honestamente e incansablemente. Es lo único que podemos decir, lo único que podemos prometer y asegurar, nada más que eso.